Desde Córdoba, los jugadores históricos lo palpitan de la mejor manera. Para mí no es un lujo, es un super lujo tener esta... ¡Es un lujo el basque! ¡Basque de lujo! Para esto sí hay plata, gobernador. Con toda la alegría que nos han dado, los referentes que son para nuestro basque... Pero para el palco... ¡No! Creo que es una oportunidad única para... Eso da gasto. Comen mucho los chicos. Y ojalá que estemos a la altura y que apoyemos y alentemos y le demos... ¡Esto es trae gente de calidad! Hay que renovar, hay que renovar. Esto es el cambio. Es una oportunidad única porque no solamente van a haber estos jugadores históricos de nuestro basquebol... Sino también a tres equipos y se confirma la clasificación como son Francia... Eso, Francia. Mejor nivel. Realmente, como dice Marcelo, ¿no? Único, increíble y va a ser aquí en Córdoba. Aquí en Córdoba. ¡Qué bien! Como tiene que ser. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, señor Pichi y Marcelo ya dijeron todo. ¡Ya venimos!